Nacional hizo historia y es uno de los cuatro mejores equipos de la Liga Uruguaya de Básquetbol porque contemple con mucho corazón y con un jugador desequilibrante como Anthony Dandridge terminó sentenciando la serie a su favor 3 a 2 en una noche en la cual no había comenzado bien llegó a estar 8 puntos por debajo de un welcome que dependió en demasía de su gran figura Esteban Batista pero de la mano de Sciucu, también de lo que hizo el pibe Mateo Sarni que en el tercer cuarto puso una bola de 3 fundamental para estirar las diferencias bueno, Nacional defendió como lo hizo a lo largo de toda la temporada minimizó a su rival y se termina metiendo en semifinales desde 1983 que Nacional no termina tan arriba en primera división desde 1993 que se juega en playoff, Nacional nunca llegó a una semifinal lo hizo jugando en el Palacio Peñanol sin ningún inconveniente y con un extranjero que ha dado que hablar a lo largo de todo el año y no fue la excepción en esta instancia de definición Nacional ganó, clasificó entre los 4 mejores y el jueves va a estar jugando la serie el mejor de 5 ante el conjunto de Aguas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!